A ver, ¿quién está firmando? La RETA mandó a reprimir a los trabajadores. Y es la solución que hace la RETA. Sin ninguna orden judicial. Hay independencia de poderes. El poder político no puede hacer esto. El poder judicial tiene que ordenarlo. Nos amparamos en la constitución y en la ley nacional. Está por encima de todos. Está por encima de usted, comisario. Por favor, lo llamo a la reflexión. La RETA mandó a reprimir a los trabajadores.